Bueno, ha estado cocinando ahora como dos horas y bueno vamos a ver cómo va. Lo bajamos, lo ponemos aquí volando. Hemos estado utilizándolo no solo ahora como desde septiembre, ¿no? Sí, así. Bueno, cuidado porque cuando lo abrimos va a hacer mucho calor. Uy, qué rico, se siente este calor. Esto es quinoa, quinoa negro, se ve bien, yo creo que está bien. Y el arroz, un momentito, ¿puedes agarrar a mí estos holanditos? Y aquí los voy a poner, vamos a chequear cómo está este arroz. Y bueno, en estas dos horas hemos podido hacer muchas cosas, hemos hecho jardinería, hemos lavado los perros, y a ver, uy, se ve bien. A ver, sí, arroz hecho en el horno solar. Bueno, ahora lo vamos a servir y a ver cómo se sabe, porque esto es lo que es más importante, ¿no? Bueno, ahora es la hora del almuerzo y para servirnos y probar cómo es la comida solar. Tenemos aquí Joe, de Australia, y bueno, Dini, que va a venir, que es de Sudáfrica, que están pasando la cuarentena con nosotros. Aquí, por favor. Y bueno, ya estamos listos. ¿Qué te parece el arroz volando? Se ve excelente. Muy bien. Bueno, entonces, les esperamos aquí en Colabri y espero que muy pronto ustedes también están alrededor de nuestra mesa y compartiendo con nosotros. Gracias. Los versos.